Gracias al regidor Vicente Peralta La esposa del comediante Daniel Luciano Anacarina, quien recientemente anunció su embarazo se suma a la lista de figuras de medios artísticos con una cuenta de la plataforma All in Fans Daniel Luciano es el comediante que le respondió al torito y que creó un tremendo escándalo Ahora la modelo crea uno más grande La modelo venezolana utilizó su perfil en redes sociales de Instagram para dar a conocer la información La misma, estando embarazada, muestra alguna de estas imágenes fotográficas como esta que le estamos presentando Síguenos Este fue un boletín de noticias en voz de Luis Luis González